Estamos en el barrio de Balvanera, comenzamos con este dispositivo de detectar que es la búsqueda activa de personas con síntomas. Esta búsqueda activa se basa en hacer un puerta a puerta de aquellas personas que han tenido un contacto estrecho con personas que ya han sido diagnosticadas. La idea del dispositivo, de esta estrategia, es poder detectar rápidamente aquellas personas sintomáticas, poder hacer el hisopado y poder aislarlas para cortar la cadena de contagios. Este dispositivo es puerta a puerta, todas aquellas personas que están en contacto estrecho tienen que guardar aislamiento domiciliario estricto y si no es por una indicación nuestra no tendrían que acercarse al dispositivo. Esto lo hacemos en base a todos los casos que día a día vamos registrando y en aquellos barrios que veamos más cantidad de casos vamos a ir puerta a puerta para poder hacer este aislamiento. Lo vamos a ir extendiendo a medida que van apareciendo los casos en cada uno de los barrios.